Vamos a lo siguiente, el cronograma para recuperar los balnearios en Trujillo debido a la erosión costera se está cumpliendo y a fines de este mes se debería conocer el estado que ejecutará el megaproyecto. El cronograma del megaproyecto para la recuperación del borde costero de las playas afectadas por la erosión se está cumpliendo y a fines de este mes ya se conocería el estado que ejecutará la obra. Así lo dio a conocer el congresista Víctor Flores. Justamente hay cinco países que han quedado como finalistas ya en la segunda convocatoria que fue a nivel internacional y estamos esperando justamente de que esos plazos también se están cumpliendo de manera muy estricta porque le estamos dando una continuidad al proceso, o sea no estamos esperando que ocurran las cosas sino estamos trabajando permanentemente todo el tiempo para que Trujillo goce de playas y también que la lucha contra la erosión costera sea real. El gobernador de la Libertad, César Acuña, también confirmó que este proyecto está cumpliendo los plazos establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con la culminación de la obra se podrán recuperar los balnearios de Huanchaco, Buenos Aires y Las Delicias. Nosotros no podemos intervenir en ese caso de la erosión costera, recuerden que ahí hay un proyecto ya que tiene expediente definitivo que ya lo convocaron y creo que estos días van a convocar de nuevo un gran proyecto de recuperar, yo lo llamo como recuperar las playas, en mis términos, recuperar las playas y es un proyecto que la verdad es un gran proyecto, son más de 500 millones de soles. Es un megaproyecto que busca evitar que la erosión continúe afectando los balnearios en la región, pero por ahora todo está en manos del Ejecutivo a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.